Este año vamos a acabar muy bien, muy bien, y teniendo en cuenta que estamos pagando a 14 días a los proveedores, de que pagamos 3 millones de las deudas antiguas más un millón de intereses, de que pagamos 3 millones a las personas de la renta básica que tanto lo necesitan y que tanto le dan a este pueblo, y vamos a acabar con muy poquitas facturas extrajudiciales. La renta básica ha hecho que muchos nietos y muchos hijos y muchos familiares durante 6 meses hayan tenido que dejar de pedir para el alquiler o incluso para comer. Comer se arregla, como decía también una señora, mire usted, para comer es fácil, le pongo dos puños más de lentejas y comemos todos, pero los alquileres, eso me lo decían mis hijas pueblo. La renta básica siempre estará para reciclar gente y para dar una oportunidad a los que de repente sienten que nadie les da la mano. Pues estamos llegando a las urbanizaciones y hacemos lo que podemos, pero desde Buenavista, allá por la zona de Osunillas, a Bartocá por la otra punta, desde Calaonda, a los Caracolillos, incluso llegamos a La Retama, que no es urbanización, pero lo parece, es Torre Blanca, hay una parte de Torre Blanca que es mi hija, y procuramos con las urbanizaciones darles los servicios que tiene cualquier ciudadano, con una condición, no reducir en nada los servicios que venimos dando ni en el pueblo, ni en la laguna, ni en la gala. Hay que darles todo lo que necesiten. Universidad Popular para cerámica, para baile, para tai chi, para flamenco, para mil cosas, todas las que quieran, idiomas, ordenadores, los que quieran, si se lo debemos todo, y no nos cuestan tanto.